Yo quisiera inventar palabras que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar y regalarte mi amor Conquistar tu corazón y regalarte una flor Llenarte de mi pasión, que seas mi dueña total Amarte con ansiedad, que no te olvides jamás Que el amor entre tú y yo nunca se puede acabar Amor, amor del bueno, el que te ofrezco Amor del bueno, amor, amor del bueno Yo te daré solo amor del bueno Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor Amor del bueno, deja de amar, ay deja de amarte No esperes más para entregarte Amor, amor del bueno, entre tú y yo Solo amor del bueno, solo amor del bueno Amor, combinado con pasión, destuda mi corazón Y lo expone al viento Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor Cuando es del bueno, cuando es del bueno Amor, amor, amor del bueno, yo te daré Voy a inventar palabras que nadie te ha dicho jamás Amor, amor del bueno, porque yo quiero ser tu dueño Y tú mi dueña total Amor, 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 amor Amor del bueno, yo te daré Yo te daré Yo te daré amor Mucho amor del bueno Amor, amor, amor del bueno, yo te daré Yo te daré amor Amor, amor, amor del bueno, yo te daré Amor, amor del bueno, yo te daré Y regalarte, y regalarte una flor Amor, amor del bueno, yo te daré Yo te daré amarte con ansiedad Que no te olvides o más Amor, amor del bueno, yo te daré Amor, amor del bueno, yo te daré Amor, amor del bueno, yo te daré Porque un amor como el cuyo y el mío Nunca se puede acabar Amor del bueno, yo te daré Yo te daré Hoy es amor Amor, amor, amor Amor del bueno Amor, nunca se acaba el amor Nunca se muere el amor Cuando esté el bueno Amor, nunca se acaba el amor Nunca se muere el amor Cuando esté el bueno Amor, nunca se acentó Gracias.